Saludos a mi gente bella, nuevamente estamos aquí y ahora para hablar de esta excelente novela turca. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás tanto contenido de interés. Sin más, comencemos. Continuamos escribiendo las excelentes producciones turcas que han llegado a la televisión para quedarse muchos años. Hoy hablaremos de Fruto Prohibido. Es una de la novela que salió en el año 2018, consta de 82 episodios y su productor fue Faredit Arxoy. La historia mezcla la vida de muchos personajes y a su vez nos deja valores y nos enseña que en la vida hay cosas mucho más importantes que el dinero. Por otra parte, la novela resalta lo que hoy en día vemos con mucha frecuencia. Y es que el dinero pareciera comprar muchas facilidades, pero no los pilares por los cuales somos una comunidad. Te animamos a conocer la fascinante narración que se encuentra detrás del fruto prohibido. Una novela de drama, amor, valores, enseñanzas y mucho más. Que robará tu corazón y va a permitir que crezcas como persona. La historia que se plantea comienza con la vida de dos hermanas que viven en una situación muy al límite en cuanto a recursos económicos. Además, aunque poseen un parentesco y son relativamente parecidas físicamente, son totalmente diferentes en personalidad. Zegner es una joven humilde, bondadosa y trabajadora. Lo único que anhele a la vida es salir adelante con esfuerzo y dedicación. Sabe que todo tiene un costo y está dispuesta a luchar por sus sueños para dejar la vida de carencias que ha tenido. Por su parte, la hermana de Gildiz es todo lo opuesto a ella. Es una joven pretenciosa, con muchos sueños por conseguir, pero una mentalidad que le indica que para alcanzarlos lo único que necesita es un esposo millonario. Gildiz sabe que el dinero hace grandes cosas y está dispuesta a obtenerlo sin importar las consecuencias. Es ahí cuando entra en papel la reina de Estambul, Ender Arbun. Una joven esposa de un gran empresario que está dispuesta a divorciarse, pero no quiere abandonar las comodidades de su estatus. Y él dice Ender se cruzan y comienzan esta trama envolvente que te va a fascinar. Ender quiere el divorcio de esposo Haldir Arbun. Así que para tener su dinero y no perder su nombre de la reina de Estambul, plantea enamorarlo de una mujer y luego acusarlo de infiel para así lograr su cometido. Esa mujer al Gildiz, Zeynep, comienza a trabajar en la empresa de Halit y se ve envuelta en una serie de sucesos que nunca imaginó vivir. Su hermana debe tomar una decisión que cambiará su vida por completo. Quizás a beneficio, o es muy probable que para perjuicio. ¿Qué quieres tú? Así que transcurre este lío amoroso que confunde a Zeynep y arrastra un mundo de mentiras y trampas a Gildiz. Esta novela nos enseña que el dinero, los negocios y el amor no se llevan bien juntos, a menos que tengamos muy en claro nuestras prioridades y valores. No puedes dejar de ver esta fascinante historia, que te atrapará tan solo con su drama tan distinto a los demás. Y es que una buena novela depende de su desarrollo y no solo por los personajes. Aunque en esta producción turca sabemos que ambos aspectos son más que positivos. Los actores lo dejan todo en cada capítulo, nada más para que disfrutes y te empapes del mejor entretenimiento. Observa esta novela en Danfra.com y disfruta, aprende y vive la historia de estas dos hermanas, tan iguales pero tan diferentes al mismo tiempo. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.